Con la llegada de la temporada 3 recargada, la DG-58 ha sido mejorada a tal punto que es el mejor arma para largas distancias En donde le aumentaron sus multiplicadores de daño tanto de torso alto, de brazos y manos y del torso bajo pasando de 1 a 1,1 Por lo que con esta mejora vamos a matar de una bala menos y disparamos en la parte del torso Pero si quieres sacarle el mayor provecho posible a este arma, esta es la mejor clase Primero de mira vamos a estar utilizando lo que es la mira Jack Glasses, la cual nos va a dar una mira mucho más precisa Además de darnos mayor estabilidad al apuntar y disparar, aunque aquí también incluso puedes llegar a utilizar la Corio Eagle Sai X 2.5 De culata vamos a estar utilizando la placa de culata reductora de retroceso, la cual nos va a dar mayor control de retroceso del arma y mayor control de retroceso De cañón vamos a estar utilizando el cañón Largo Woody, el cual nos va a dar mayor estabilidad al apuntar inmóvil, mayor velocidad de las balas y alcance Mayor control de retroceso y mayor control de retroceso del arma De boca de cañón vamos a estar utilizando el freno Casos, el cual nos va a dar mayor control de retroceso horizontal y mayor estabilidad al apuntar y disparar Y ya por último de acople vamos a estar utilizando la empuñadura de apoyo pesada Bruin, la cual nos va a dar mayor control de retroceso del arma Mayor estabilidad al apuntar inmóvil Mayor control de retroceso horizontal Y mayor estabilidad al apuntar y disparar Y con esta mejora este es el arma que todo el mundo está utilizando Tanto para públicas como para rankets como para resurgimiento Así que realmente es un arma que deberías estar utilizando sí o sí Pero si te sirvió este video no olvides dejar un bonito like y suscribirte Que me estaréis ayudando muchísimo Además recuerda que todas estas clases siempre las estamos probando en los directos en la plataforma morada Recuerda que hacemos directos de lunes a miércoles y los viernes a las 10 de la noche Hora Ciudad de México El link está abajo en la descripción